Hombre elegantemente vestido roba mano armada de una Starbucks en Texas La policía ha divulgado imágenes de vigilancia que muestran a un hombre elegantemente vestido robando una Starbucks en Garland, Texas. El hombre entró en el Starbucks alrededor de las 5 de la tarde del 19 de noviembre. Sin mediar palabra, procedió a sacar una pistola y a apuntar al barista, exigiendo el dinero de la caja registradora, y se marchó después de tomar una cantidad no revelada de dinero en efectivo. Las autoridades están pidiendo al público cualquier información sobre la identidad del misterioso bandido.